Hola, José Gregorio. Sí, buenas noches, ¿Cómo estamos? Chévere, chévere. Resulta que en capítulos anteriores, en conversaciones previas, hemos hablado sobre municipios, elecciones, servicios públicos, aseo, el más importante de ellos, pero la realidad municipal no se agota allí. Y de ahí es que surgió nuestra intención, y vamos a decírselo a las personas, de hablar de municipios, en general. Entonces, yo quiero invitarte a una aventura, que es hacer un programa mensual sobre municipios, alcaldías, poder municipal, y lo que tenga que ver relacionado con eso. ¿Qué te parece? Primero, difícil, porque hablar de municipio es hablar prácticamente de todo, de la vida local, es llevar todas las muchas funciones de otros poderes a lo a lo condensado, lo que es el municipio, propiamente dicho, es difícil, pero excelente, es, el campo es, mira, inagotable, infinito. Bueno, y uno de los mayores retos va a ser, bueno, tú eres abogado, profesor universitario, en esta área específica que es derecho público, derecho municipal, servicios públicos, este, etcétera, y yo también. Entonces, nosotros tenemos un lenguaje a veces muy técnico, jurídico, complejo, para la persona que, digamos, que padece los efectos de el municipio, una persona que tiene un kiosco, o una persona que tiene una actividad profesional no grabada por, por licencia, o la persona que está construyendo, o la persona que simplemente tiene que presentar a su niño, este, entonces, hay servicios que son públicos, municipales, otros son del poder nacional, entonces, nuestro reto principal es tratar de hacer y hacer uso de un, de un lenguaje, digamos, lo más general posible, y no quedarnos encasillados en la parte jurídica. Entonces, vamos a tener también invitados de distintas áreas. ¿Qué te parece? ¿Tú sabes cómo estás acordando? ¿Te acuerdas la canción de Medioevo? Papeles. Papeles. Ok. Eso es, la vida de ser humano, lleva papeles, y la vida de cualquier habitante del municipio también se condensa en papeles, permisología, carastro, registro del inmueble, la parte de registro electoral que maneja los municipios, es todo, o sea, el campo es absoluto, y como tú acabas de decir, personas que no necesariamente abogados, estamos, tenemos hablando de problemas de bomberos, ingeniería, catastro, permisología, este, la policía, el cuidado de la calle, el servicio público general, todo es, todo está vinculado de una forma u otra con los municipios. Entonces. Vamos a empezar, pero con algo impersonante. ¿Qué tenemos aquí atrás? La cuadrícula originaria de Caracas, cuando fue, con la cuadrícula española, trajeron al cuadrícula española, la adaptaron, Diego, o sea, aquí está la ciudad. Es decir, que eso es una ciudad ordenada. Y fíjate como todo gira en torno a la plaza mayor, a la plaza mayor, que después nosotros lo llamamos plaza, plaza Bolívar en este caso, pero la plaza mayor. Y hablando de ciudad ordenada, cuando uno estudia derecho administrativo, principalmente en Venezuela, pero yo sé que eso se extiende, digamos, y Latinoamérica, es imposible dejar de hablar de un profesor, que es el profesor Alan Randolph Ruber Carías. Tú estudiaste con él, ¿no? O sea, fue profesor tuyo. Profesor mío en dos materias distintas en la, en la especialización de derecho administrativo, aparte que lo conozco por la, desde hace muchos años con los foros, la jornada burocaría que hacía Funeda, donde fue el epónimo de la jornada. Hemos sido contraparte en muchos juicios. Participé en el libro homenaje a Burocaría que, que publicó Civita. Sí, tenemos, sí hay un vínculo y me va a permitir yo de este lado enseñar esta joya que tiene Funes, su oficina, que es un libro que mucha gente quisiera tener ya de difícil acceso, la ciudad ordenada de Alan Randolph Ruber Carías. Y mira cómo aparece esa cuadrícula en la portada del libro, ¿no? Entonces es interesante porque te habla de la ciudad ordenada en el sentido, no solamente del orden en cuanto a cómo debe cumplirse la ciudad, sino que también se ordenaba, se mandaba que fuese así. Y fíjate, entonces es así que en el que tenemos aquí de fondo, es de cinco, de cinco líneas de casa. Esta es de, sí, o nueve líneas. Ya había crecido más la ciudad. Ya había crecido, ya había, casi se había duplicado en su tamaño. Totalmente. Manteniendo siempre concéntrico la ponedora de la Plaza Mayor. Que prácticamente todas las ciudades fundadas en, digamos, por, por, por órdenes de la, de la corona llevaban esa misma retícula. Tú ves que ese libro es maravilloso porque te parecen casi que todas esas ciudades como fueron creadas. Una cosa sumamente, este, interesante. Profesor Brueger, gracias por esta obra. No nos vamos a meter tanto en otras, en otras, en otras obras, porque como vemos y digamos, como advertimos desde este primer capítulo, piloto va a ser destinado no solamente al conocedor del derecho, sino al público en general. La ciudad, el ciudadano. Pasamos la ciudad ordenada a la ciudad caótica que tenemos ahorita. Absolutamente. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre municipio, poder municipal y la ciudadanía. ¿Cómo abra, cómo abrazamos este primer capítulo para que la gente sepa qué vamos a desarrollar? Cuando va, cuando vemos la constitución, primero la noción del municipio aparece prácticamente de una forma u otra en todas las constituciones venezolanas, bajo de diferentes denominaciones, este, pero siempre bajo esa misma idea de, de un gobierno local. Y nosotros vamos a hablar de 61 para acá, teníamos al municipio, pero no existía el municipio, existían los distritos. Y nace esa palabra que todo el mundo usa de municipalidad. Todavía nosotros usamos municipalidad, pero la municipalidad se justificó en un momento determinado para cumplir lo que sea constitución de que eran los municipios frente a los distritos. Entonces era la municipalidad del distrito. Por supuesto, si eso lo vemos ahorita, es un cortocircuito gravísimo. ¿Ok? Y los municipios por aquel momento eran los municipios foráneos. O sea, el distrito Sucre tenía aquellos municipios como el municipio foráneo Petare, este municipio foráneo Baruta, municipio foráneo El Atillo. La diferencia de edad entre tú y yo puede ser larga, mínima, pero yo recuerdo cuando llegué a El Atillo era un paseo y un viaje. Y todavía cuando comenzó este, esta verdadera municipalización a partir del ochenta y nueve. Entonces El Atillo estaba abandonadito, era más rural que turístico, pero empezó a surgir como como turístico las Mercedes. Eran las afueras de la ciudad, como Caracas, pues, es más, Chacao, eran las afueras de la ciudad. Bueno, ahí tenemos la cuadrícula, la cuadrícula no pasaba bueno, de la avenida Urdaneta por el norte y los tribunales por el sur. Bueno, originariamente. Después cuando vemos libros excelentes que queremos, quiero, a veces podemos invitar un momento a un cronista de Caracas. Hay que rescatar la importancia del cronista de las ciudades, porque estamos hablando, a lo mejor hacemos referencia a Caracas, pero en general, el cronista es una de las figuras esenciales para poder mantener ese espíritu de cómo surgió y cómo evolucionó determinada población frente al tiempo. Había un libro que yo cuando estaba niño, lo disfruté muchísimo, después fue editado por el Nacional, se consigue en las publicaciones en Nacional, que era Crónicas de Caracas, de Aristides de Amorosa, si no me equivoco. Era la historia de esa ciudad, de esa Caracas que no conocimos ninguno de nosotros, que a lo mejor tus abuelos, mis padres, en un momento determinado cuando vieron porque hubiera veces a Caracas en el año 48, y se consiguió que la Unión Victoria estaban construyendo, este, que era, que era Caracas, y hay muchas cosas que nosotros pensamos, me acuerdo una vez que hiciste en tu casa, un programa dedicado a los conefranes populares, muchos conefranes que nosotros hasta pueden ser considerados por alguna persona ofensivos, echarse las bolas al hombro, este, anda a llevar para el valle, este, los de tercera, los de esa Caracas vieja, de anécdotas de esa Caracas, cuando llegaron los piratas hasta Caracas, por ejemplo, todas esas anécdotas recogía Aristides en su trabajo, excelente. Mira, date cuenta cómo, nada más hablando de la parte histórica, vamos a, podemos dedicarle muchísimo tiempo, vamos a aprovechar de que la gente que vaya viendo ahorita, porque esto es el piloto, pero va a quedar, digamos, para recoger las, las impresiones de la persona, qué temas les gustaría tratar, no solamente de Caracas, porque no nos vamos a quedar en la parte de Caracas, sino la idea de municipio, municipalidad, y no solamente tampoco en Venezuela, en general, porque este, lo importante es que los municipios, alcaldía, cabildo, digamos, el nomen, el nombre que se le vaya a dar, puede que cambie en alguna, algún estado en otro, pero es la división político-territorial, la autoridad, el sistema más cercano del ciudadano a la administración. La la constitución lo dice, la unidad político, autónoma y primaria del poder público. Esa es la mínima. Tiene el contacto más directo. Sí. Entonces viene la discusión con las comunas. Totalmente. No forma parte del sistema, del sistema político, pero si la constitución te dice unidad política, autónoma y primaria, lo más pequeño, lo más cercano a, deberíamos en principio excluir eso. Entonces, bueno, eso ya es un problema jurídico, si son, si no son, la validez, etcétera, etcétera. Pero es ciertamente, es la cosa más cercana. Y nosotros en Venezuela todavía tenemos la costumbre de estos grandes municipios, pero cuando tú vas a Florida, que le dicen la ciudad, la ciudad de Weston, la ciudad de Miami, de ahí, la ciudad de esto, la ciudad de esto, la ciudad de aquello, son cada uno un municipio con su autoridad a enfrentar las cuestiones, las necesidades de. Claro, ahí te hablan la ciudad de. Ajá. Claro, el concepto de ciudad a lo mejor es más tiene, no tiene esa, digamos, rigurosidad que entendemos la visión jurídico. Ok, pero, pero es importante, bueno, hablamos de la ciudad de Caracas, estamos hablando que involucra a dos entidades regionales mayores, hay cinco municipios menores, y eso estamos hablando, si lo restringimos a lo mínimo, pero después tenemos otras extensiones, las áreas metropolitanas de acuerdo a la función que cumple, entonces tenemos en Caracas, que abarca los valles del Tuy, Cuarenas Guatire, este, el litoral, el litoral. Los altos mirandinos. Exactamente, entonces, fíjate de esa noción pequeña que nosotros tenemos, por ejemplo, para hablar del municipio donde estamos ubicados ahorita, Chacao, que viene siendo uno de los municipios más, más concentrados, más pequeños, en la ciudad de Caracas, hay la noción de Caracas, la noción de Caracas, y todo dentro de y nuevamente, hay que advertir de que si bien lo estamos hablando, la situación de Caracas, no es muy distinto, por ejemplo, en Puerto la Cruz, que Puerto la Cruz no solamente es un municipio, Lechería de Barcelona, hay varios municipios, igual suerte corre en el hecho de Carabobo, lo que es donde está la ciudad de Valencia, pero entonces San Diego, hay varias. Originalmente fue solo el único distrito. Lara también ocurre, ocurre también en Maracaibo, y ocurre, digamos, a lo largo de todo el país, y de todos nuestros estados. Pero fíjate que cuando comenzamos a hablar de la cuadrícula y la fundación, todavía al principio del siglo pasado, un viaje de Caracas, lo que es el centro, ya en la época más moderna, Caracas llegaba hasta Maripérez por un lado, y hasta una parte de Katia, empezando Katia casi lo que es las escaleras de Calvario por el otro, y ahí se agotaba. Entonces, de esa, de esa había la señora conocida como María Pérez, la famosa María Pérez, y después comenzaba un viaje, pero hubo un viaje pasando por diferentes pueblos, el pueblo de San Arande, el pueblo de Chacadito, para llegar al casco, el pueblo de Chacao. Y dígame Petare que quedaba. Y después el otro camino, que pasaba por dos caminos, decidí para seguir hacia el este, hacia el pueblo, hacia la ciudad de Petare, que eran dos días de camino, o bajar hacia los llanos. No te digo Guarena Guatírez. Bueno, eso era ya, cuando yo estaba, muchacho que hablaba con viejos, con ancianos, que una señora me decía, no, cuando mi abuelo fue a Guatírez, en el, en el año tal, que se echó tres días. Bueno, cuando deciste mi papá que, que se vino a Caracas en el cuarenta y ocho, en un viaje de Táchira a Caracas, se echó tres días, en un autobús de madera. Imagínate. Mira, hay varias, tú como eres el profesor en esa materia, yo te voy a hacer varias preguntas, y yo soy un ciudadano normal, que tiene, es más, una librería, una zapatería, algo más artesanal que una zapatería, en cualquier municipio. Y yo quiero entender qué relaciones existen entre los poderes públicos, porque hay gente que piensa que como los municipios están más abajo en una pirámide imaginaria, vamos a ver, es como si estuviera una relación de dependencia de otros poderes, como que el gobernador le manda al alcalde y viceversa, el gobernador es mandado por el presidente, cuando así no es la cosa. Por otro lado, el concepto de servidor público. Así no debería ser. Claro, lo que pasa es que prácticamente hay otras cosas, por supuesto, es la, 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 la desviación teleológica. Tenemos condiciones endógenas. Totalmente. También la noción de autoridad y de funcionario público. El funcionario público se le debe a la ciudadanía. Y también esa idea de ciudadano. Entonces ya tenemos poderes públicos y digamos sus distintos niveles no jerárquicos. Dos, función pública y funcionario público. Vamos a meter un poquito también de servicios públicos y también, como te había comentado, la idea de ciudadanía, que en definitiva es a quienes se le debe toda esta organización. Vamos a entonces. Recuerda que soy un comerciante. Ok. Ok. No tengo por qué haber estudiado más allá de poder echarle pierna a mí, a mí, a mí, a mí, a mi, a mi actividad. Es difícil explicarlo. O sea, yo te acostumbré a explicarlo a abogados o a estudiantes avanzado de derecho, porque del quinto año de la universidad, vamos a la especialización. Ese no soy yo. Pero vamos a tratar de acercarnos. Yo soy un señor que tiene una, una, una ferretería. Entonces, para poderlo explicar, tenemos que, lo que hablamos hace poco, esas nociones, un estado absoluto, para ir un poco a la evolución. Había una época en que había un soberano y unos súbditos. Los súbditos eran todo aquel distinto al soberano. El soberano estaba, estaba con unas personas que eran nobles, que también eran subordinados bajo ese poder del soberano, pero el soberano le interesaba porque era lo que manejaban los feudos, en lo que manejaban las tropas, cuando yo necesitaba, cuando yo ya se ha invadido, que invadir, necesitaba tropas que me iban a apoyar ese señor feudal. Y por eso llegaron a ciertos acuerdos donde sale la película de Robin Hood, no es más que una, una, una expresión de lo que fue la carta manda de Juan. Ok. Ah, porque Juan se quedó sin ningún tipo de bienes. No, no fue que lo cedió. Ah, qué chévere lo cedió. Si lo cedió, le cortaban la cabeza. Quienes tenían el poder cuando se unían, pero individualmente están sometidos por el rey. Esa noción de súbdito va cambiando a la noción de aquella persona que necesita ser llevado, los administrados, a la noción de ciudadano. Te voy a poner una, una, una paréntesis ahí. ¿Qué expresión tan fea la de administrado? A mí no me gusta usarla y en derecho administrativo se ha utilizado siempre la administración y el administrado. A mí me parece de verdad muy, muy, muy genuflexa. Sí, pero quitarse ese cacé es un poco difícil. Yo también estoy tratando de quitarme el cacé de, habla de la administración y de ciudadano. Y de ciudadano, por eso que quiero, es ciudadano. Estoy, yo mismo caigo a veces en la noción de administrado, porque es una, es una fase donde la persona, pobrecito tú que eres incapaz que yo te administro, pobrecito que no eres capaz de él, yo soy capaz. Y esa noción del absolutismo, a la noción del administrador frente al administrado, ¿ok? Dio una forma de, de concebir el poder aquí en Venezuela bastante particular. Y entonces comienza la noción de autoridad. ¿Cuántas veces yo, en la ordenanza de policía municipal de Chacao, escuchaba al concejal decir, es que yo soy autoridad policial y soy la autoridad? Y entonces me encantaba una frase, decirle, mire concejal, usted no es nadie. Usted no es nadie, ¿por qué? Porque usted como funcionario propio de un cuerpo colegiado, conforman el consejo municipal. Entonces usted cuando está sentado en una cámara, conforman el consejo, que es quien tiene la autoridad y la competencia, pero usted solo no es nadie. Y a través de los actos propios, es decir, a través en este caso, las ordenanzas. O sea, cada una de las instituciones públicas. Y porque yo decía que no eres nadie. Porque yo le decía, yo tengo más derechos que tú, como ciudadano, yo tengo más derechos que tú, porque tú estás limitado en tu actuación, yo no estoy limitado en mi actuación. La ley se te impone, te impone el límite a ti como funcionario, no a mí como ciudadano. Hay un inciso constitucional. Los ciudadanos podemos hacer absolutamente todo, sí, lo que nos dé la gana, salvo que esté expresamente prohibido por la ley y la ley tiene un procedimiento. Mientras que del otro lado, así que tenemos, así como tenemos esta pantalla aquí, del otro lado de la pantalla, tenemos a los funcionarios públicos y a las instituciones generales y al Estado, los municipios, que únicamente pueden actuar de conformidad con lo que expresamente se les autorice. Y estas personas individualmente carecen de toda autoridad. Sea un general, sea un tipo con cuatro rayas o siete animalito, cualquiera sea la simbología que utilicemos. Exactamente. Y entonces, cuando uno elige a alguna autoridad, tú estás eligiendo a alguien que va a ejecutar lo que dice la ley y él no es autoridad tuya. O sea, aquí no estamos frente a lo que sería una autocracia electiva, que a veces la gente cree que las elecciones municipales son elegir quién te va a mandar a ti. Eso no es así. Sí, es que fíjate que esa noción de autoridad, la primera autoridad civil. ¿Dónde la conseguimos? En el código civil. Entonces cuando tú le preguntas, porque hay muchachos que están en quinto año, ¿de qué año es el código civil? Me van a decir que esa consulta me dice en 1982. Le digo, no, no, mira, el código es el mismo de Guzmán Blanco, lo conforma. Y es el mismo que viene desde la idea, la noción napoleónica. Napoleónica o la misma similar a la de Andrés Bello, pero es el código que no ha tenido, no ha sido modificado sustancialmente, sino mantiene aquellas tradiciones o aquellas denominaciones históricas. Entonces quizás para eso, para esa época de 1800, era una autoridad porque era necesario y sobre todo en la época de apenas conseguimos la independencia y estamos en la guerra interna, donde ahorita es un héroe Zamora, ¿ok? Entonces había que poner cierto orden y había necesariamente cierta fuerza. Entonces la noción de autoridad. Después pasamos por los conocidos como códigos de policía, los códigos de policía que dictaban los gobernadores, donde un gobernador era capaz de extraditarte de su estado y le imponía penas de extrañamiento y la persona tenía que salir de Lara a Falcón y no podía entrar, no podía entrar Lara porque podía ser hasta preso. En época de caudillos. Y que se mantuvo hasta hace aproximadamente poco, porque el último código policía fue declarado nulo hace escasamente 18 años. Si te pone a ver en tiempos de la evolución de una sociedad, eso es ni siquiera ayer, hace un par de minutos. Hace un par de minutos, entonces, esa pero se le queda en el casé de muchas personas de que yo soy la autoridad. Un ejemplo. En su campaña. Chávez había dicho, había dicho que quería eliminar las escoltas. Ahorita es increíble ver, y en aquella época había cierto, cierto orden, sobre todo aquí en Chacado, con la policía de circulación que se impuso cuando Irene sabe, donde el motorizador se ponía el casco para entrar en Chacado y se lo quitaba cuando salía, pero en Chacado andaba con casco y la gente se cuidaba donde se estacionaba y todo, y nada, y nadie era capaz de pensar en comerse de una fecha. Ahorita vemos unas personas que no sabemos nunca quiénes son, acompañados con unas personas en moto, unas moscas. Sin identidad, sin placa, sin identificación alguna. Y los motorizados mal encarados, cuestionándote, y si le dices algo, te enseñan por lo menos la cachada pistola. Y la persona comiéndose, me pasó aquí en la avenida, esta misma avenida que había pensado, hacia Chacadito, en sentido contrario, porque alguna autoridad de la ONA se iba a estacionar en estacionamiento y ahí pararon el tráfico porque aquí viene. Pero, chino, un ejemplo, yo un día llego a mi casa y consigo que un motorizado se atraviesa para el tráfico para que alguien pasara. Y cuando veo quién pasa, ¿Quién era? Un juez que vivía en el mismo edificio donde yo vivía. Y se lleva a la Aguacil, para que la Aguacil le apartara los vehículos. Mira, esas, esas, esas anécdotas que nos estás diciendo ayudan a poner, digamos, un poquito en contexto las reflexiones sobre para qué entonces sirven los municipios. Porque vemos cómo servicios públicos, ahí está claro que estamos ante el servicio público de circulación, tránsito, pero también está el de la luz, también está cementerios. La luz que no la presta el municipio. Claro, que la presta. Ah, dije luz, pero también aseo, aseo. Ajá. Aseo urbano. No, pero que el servicio, la distribución debería quedar en manos de los municipios. El agua, el único que tiene una administración propia de agua es este Sucre, un instituto municipal de agua. Aseo, que es el que más ha sonado últimamente. Últimamente. ¿Qué te gustaría que las personas que nos escriban aquí pregunten cuáles van a ser los temas que vamos a desarrollar? Porque recuerda, y recuerden ustedes, esto es un piloto y a pesar de que arranquemos, esto va a servir para que recibamos todas aquellas, este, inquietudes que quieren que desarrollemos aquí. Bueno, yo empezaría pensando, primero, me encantaría ubicar un cronista tanto de Caracas, porque Caracas para nosotros es la que tiene mayor riqueza, pero ciertamente desconocemos al cronista de Táchira. Pero invitados también, todos los cronistas o todas las personas que quieran postular a cronistas. Excelente, excelente, porque sería ideal conocer. Mi papá era de un pueblo de Táchira, de Santo Cristo, y yo conozco cierta parte de la historia de Santo Cristo porque se llevó a mi casa, pero por ejemplo, me encantaría el cronista de ese pueblo, de esa ciudad que viniera, hablara y nos diera algunos tips, sería ideal. Ingeniería municipal. Es esencial. O sea, la ciudad cambia, cambia, gracias a la noción que se tiene de ingeniería municipal. Y el ejemplo más cercano que tenemos aquí, a lo que vimos en Caracas, fue la evolución que en poco tiempo tuvo el atillo, que Ranaima lo caricaturizó, imputándoselo a un alcalde, donde había un atillo todo lleno de pajaritos y matizca y un atillo todo lleno de edificios. Ojo, no estoy diciendo el propietario tiene derecho a desarrollar y a construir, pero también los que ya están habitando tienen derecho a un mínimo de servicio público y a un mínimo de... Y allí donde viene también la parte de lo que llaman el impacto ambiental, el impacto también en la circulación, el impacto en la prestación de servicio, que muchos de estos desarrollos carecen de esos estudios de impacto. Y muchos estuvieron prohibidos por impacto ambiental hasta que circunstancialmente sustancialmente tuvieron un permiso de puesta, una construcción paralizada durante más de 10 años por afectarla una... Pero también tienes otro problema, que yo lo he sabido de algunos o algunas construcciones de unos desarrollos, creo que esto es en Baruta, que es que entonces no te entregan habitabilidad, si no tienes habitabilidad, tampoco tienes documento de condominio, entonces no es que no haya propiedad, pero técnicamente la vacías de contenido porque no lo puedes disponer, no puedes transmitirlo de la manera como libremente se debería transmitir la propiedad. No puedes desglose y no puedes vender las unidades como individuales. Entonces eso te afecta a la propiedad, no digamos manifestada en esa unidad, sino el derecho de propiedad como valor constitucional de libertad. Yo recuerdo Turupia una vez en un juicio que tuvimos, que fuimos contraparte. Invitamos a Héctor, yo creo que Héctor, Héctor, tienes que tener cabida aquí y te vamos a contactar para que hables con nosotros sobre urbanismo y ordenación urbanística. Estamos discutiendo un caso, un caso bien interesante en el latillo, y él sostiene, él defendía la posición de los vecinos y yo la posición del municipio. Y en ese momento él me dice, es que esa esa construcción ahí, esa iglesia, me afecta o no me afecta como vecino. Y es cierto, lo que hagan cerca de tu casa, te va a afectar de una forma u otra tu calidad de vida. Después tuve, como fue conocimiento de otro caso en el latillo, donde iban a hacer una feria ambulante de Casa del Honor, y la justificación de los vecinos es, va a venir mucha gente fea al municipio, a esa actividad. Pero era un permiso temporal, era una actividad que se desarrolló durante uno o dos meses. Se desarrolló una actividad y nunca hubo, nunca fue de presencia masiva. Entonces. Te das cuenta que espectáculos públicos, es un temazo. La parte de espectáculos públicos y la tributación. Ey, lo que te acuerdas lo que pasó en Caracas con un gaitazo que hubo una Santa María en los años noventa, que paralizó Caracas de punta a punta. Eso fue una universidad. En la Santa María. En la Santa María o la metropolitana. Las metrogaitas eran famosísimas. No, esta fue una Santa María. Entonces, la Santa María, lo que fue el sitio, el municipio dio el permiso, pero la afectación que hubo, yo me acuerdo que ese día, yo vivía en Chaguaramo y a las diez de la noche, yo había salido a las cinco de la tarde aquí en mi oficina en Chacau, aquí mismo al lado en la alcaldía, y llegué a las diez de la noche a mi casa, porque no había posibilidad de paso. Y después al día siguiente me enteró que sucedió en Chacau, nada más que trabaja en Chacau, ambulancias que no llegaron a atender pacientes. Y todo por un espectáculo que se hizo y el promotor sobrevendió lo que le fue permitido por por el municipio en en taquilla. Eso en la ciudad. Eso nos lleva y esta parte se la voy a dedicar a nuestro amigo Carlos Güefe. La noción que debemos tener ahorita de tributación en el área de espectáculos, pero aplicada a los que son también en los famosos streaming. No sé si supiste qué interesante estuvo una, una, cuando hablamos de discusión es eso, no? Una, una, una dialéctica interesante. Un concierto creo que fue Zapato, Desorden, Desorden, fue Desorden Público, Zapato 3, Desorden en Petare. Entonces tienes que pagar por la cantidad de gente que se, que se mete allí o no, o fue privado, divulgado en público. Entonces las pretensiones del municipio eran cobrar por las personas que se conectaran en el streaming. Entonces wow, ya ahí nos estamos yendo de palo, no? En exhibición de estas vallas ambulantes pegadas en autobús, una publicidad pegada en autobús. Publicidad es un tema. Por toda Caracas. O esa publicidad que pintaron una vez a orilla del Guaire, que la pintaron en la orilla de Baruta, pero la única forma de verla es de la orilla de Chacao, porque Baruta no podía verlo hacia abajo. Son cosas, eso es derecho municipal. Exactamente. En la tarde, eso es publicidad comercial, no? Publicidad comercial. Las vallas en la autopista, que una valla se desprende y causa un daño. Hasta, hasta fatal una muerte, ok? Por una valla instalada o en plena calle se cae una valla o se atraviesa una valla, no deja pasar a una madre con su coche y su bebé. Eso forma parte de lo que es la publicidad. Pero es que la publicidad no solamente tiene la función de cobrar tributo, sino ver qué, cómo afectar. Entonces son todos, son todos elementos que tienen que ver con el municipio y cómo se afecta la calidad al ciudadano. Completamente. Y lo que preocupa es que cuando hablamos como en momentos en el que hoy estamos reunidos, que hay una campaña muy sui generis, pero no deja de haber unas elecciones y unas tensiones de poder, vemos cómo todo se convierte en, bueno, vota por este o aquel o una pintarrajeada de una calle y unas lucecitas, no? Como si, si la actividad municipal es eso, no? Ay, y unos tuitazos de que mira qué bien lo está haciendo este o qué bien lo está haciendo el otro. La intención y volvemos de este tipo de programas es que el ciudadano, el funcionario público, quien esté optando por un cargo sea de alcalde, que funcione o la labor tan importante, la de los concejales. Vamos a hablar un poquito sobre consejo municipal, que es el contralor del, de, de, de este funcionario público que digamos que es el ejecutivo, pero no puede ser su cómplice. Eso es como si yo voy a hacer, yo bateo, pero entonces que pitcher está de mi mismo grupo. Ah, bueno, qué fácil, eh? Bueno, pero es que agarramos todo, entonces volvemos a un caudillismo también. Mira, por más de que tú compartas ideología o del mismo paquete, digamos, este político por ser el mismo partido, eso no significa que tú te tienes que convertir en cómplice. Es que además lo venía pensando cuando estaba manejando para acá en una pequeña cola que estaba haciendo. Es que lo pensaba porque hay quienes se lanzan a ese sexto cargo porque tienen vocación de servir, ok? Pero si vamos, si pudiéramos cubriñar el cerebro de muchas personas, los que tienen vocaciones muchas veces mínimo frente a quien tiene aspiraciones meramente políticas. Entonces, ¿dónde va a comenzar? Como concejal. Claro. Y vamos a ir, te voy a un par y te voy a padrinar para que llegues al alcalde, llegues al gobernador, eventualmente presidente. Y lo consiguieron políticamente que es una escalera y que hay que empezar por esa parte más baja. Pero a veces la intención de servir queda a un lado. O la intención de una rosca. La intención de servir, se comete la intención de servirse a sí mismo. Mira, otro tema que me viene a la mente que podemos hacer de alguien. Policía. Y si lo podemos enfocar con lo que fue la PM, la policía metropolitana, que no era municipal, pero era, era metropolitana en el sentido de que atiende directamente al ciudadano. O la fundación, la creación de la policía municipal de Azucar, que fue la primera municipal que hubo y los problemas que se presentó, porque además la justificación en aquel momento era la facultad, una noción que ya no usamos mucho en derecho administrativo, que es la, 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 la función de policía de policía administrativa. Entonces se convierte esa función que puedes hacer a través de ingeniería municipal y etcétera, en una policía de seguridad que era distinta a la policía administrativa. Entonces. Aquí, claro, aquí hay temas. Lo ideal es contar con, digamos, expertos en el área de criminología, porque cuando hablamos de policía, independientemente a que lo hagamos desde el punto de vista ciudadano o, digamos, jurídico en el punto de vista como profesional del derecho, lo identificamos con derecho penal, ¿no? Sí. Cuando en realidad la creación del cuerpo de seguridad ciudadana depende de derecho administrativo. Y a mí me preocupa mucho cómo, este, la intervención de las policías como si el gobierno nacional tuviese una injerencia. Ya te cuenta que ha sido es renunciar a la soberanía municipal en algo que es de tu competencia primigenia. A mí me preocupa mucho incluso de que todos los cuerpos de policía tienen un mismo uniforme. Y eso fue, no, porque eso son unas normas. Mira, de cuándo acá tú tienes que renunciar a favor de, y es algo. Y cuidado, sí, no es solamente en apariencia, porque así es único proveedor. Totalmente. Pero más allá, que eso abre otro camino. Ajá. Pero entonces el tema de la policía tenemos que abordarlo desde el punto de vista de, digamos, de la prevención de seguridad ciudadana, pero también es como manifestación de la soberanía municipal. ¿Tú conoces a Daniel Cueva? Sí. El Cueva es uno de los primeros consultores jurídicos de la policía. Es decir, Daniel conoce la formación, la generación de la policía municipal como manifestación de, de la actuación de los municipios. Y la justificación que se da en aquel momento. Totalmente. Claro, el ciudadano tiende a verlo como una herramienta en contra de la delincuencia y para protección ciudadana, que hasta por eso se ha desviado, ¿no? Y que ha sido en algún momento efectiva. Totalmente. Vamos a ver otro tema, actividades económicas y su influencia. Porque hay personas, volvemos al caso, yo soy un zapatero o tengo una, una, una librería. Si yo individualmente tengo que cotizar, es distinto a cuando yo soy una cadena de, de, de zapaterías, una marca ya grande y además tengo que tener mi, mi, mi oficina principal y la tributación municipal depende también de cuál es mi asiento principal, cuánto tiene el otro y ahí va directamente los permisos, licencias, etcétera. Creo que deberíamos invitar a personas especializadas en la parte de lo que llamaban licencia también. ¿Quién, qué temas crees tú que dentro de actividades económicas deberíamos, este, llamar? Mira, por una parte de la limitación que hay en el ejercicio como actividad funcional, fundamentalmente administrativa, y otra parte, la actividad tributaria y las consecuencias de esa actividad tributaria, porque aquí estamos viviendo últimamente que si tú no pagas un servicio, te suspende el pago de la licencia y la persona no puede ejercer la actividad. Entonces, un momentico, yo te voy a poner nada más a nivel de anécdota. En una oportunidad estaban los alcaldes, en aquel momento estaba Ledesma, Irene Saez, Mendoza, no más como si era Floranguren o Silva, de Latillo, y estaba en Baruta. Aje Zambrano. Ajá. Y Ledesma dice, mira, tenemos que mejorar la recaudación. Yo propongo que haremos los vehículos que no están al día con los trimestres. Y ahí, y todos los alcaldes aplaudieron eso. Digo, ¿cómo se va? No, lo detenemos. Digo, alcaldía, ya que estamos en eso, porque no hacemos algo, le digo yo en esa reunión. A los que no paguen impuesto inmobiliario, no dejamos entrar a su casa. Yo no puedo hacer eso. Y porque puede tener vehículos y no ha pagado. Entonces, Mendoza, en Mendoza no, Ledesma, implementó la operación fastidio. Imagínate tú que en la avenida Baral, en cada esquina, te pare un policía, señor, usted tiene que pagar y te de una charla de cinco o diez minutos. En la tercera esquina, un policía llega y me lo dice, o le caigo a golpes al policía, o voy a pagar porque no me aguanto ese fastidio. Entonces, fue más o menos efectivo. Claro, pero también es una desviación de lo que debemos hacer, ¿no? Pero llega a pensar que tú no, que te puede detener el vehículo porque no estabas solvente con los tributos municipales. Hay a veces que hay desviaciones y bueno, y hay alguien, y quienes me conocen a mí, yo soy más que todo anárquico también y minárquico también. Viene por conciencia y por eso que estamos hablando de esto aquí, pero de allí a que le agachemos la cabeza a todo, porque no todo, no todo lo que está publicado en la Gaceta Oficial Municipal o Nacional, es por ello obligatorio, así que te lo sacan en cara, es que hay que fomentar este tipo de... Pero tú sabes que el problema también, este, un ser que tenemos dentro de este cerebro de ciudadanos, que se quedó, que es atávico, y que aplaudimos la arbitrariedad cuando decimos que es justificada. Entonces, un ejemplo que yo siempre pongo en clase es el 11 de septiembre, que estamos próximos a cumplirlo. El país de las libertades se convirtió en el país de las restricciones y desde ese momento entrar a un aeropuerto es una prueba dificilísima donde te quitan los zapatos, te metes, escanean el cuerpo, etcétera, justificado por el 11 de septiembre. Que hay quienes van a decir es, claro que hay que hacerlo. Ajá. Bueno, si es fácil, o sea, gobernar a punta de garrote es fácil. Alemania, el Tribunal Supremo Alemán acaba, hace poco, hace como un año, dos años, acaba de anular una normativa antiterrorismo que permitía derribar algún avión bajo la sospecha de derribarismo, porque ellos decían como tribunal, ante la sospecha que podamos disponer de vida, aunque sea nada más un avión de carga con piloto y copiloto. Estamos disponiendo de vida humana ante una mera sospecha. Esto no puede ser así, pero en un momento determinado fue aplaudido. Bueno, y a pesar de que estamos hablando, digamos, políticas nacionales, globales, no es muy distinto a lo que está pasando aquí. Cuando te dicen, vamos a remolcar, bueno, y otro tema, circulación, tránsito, vamos a remolcar todos los carros mal estacionados. Bueno, porque en todas partes del mundo ocurre eso, ¿no? Porque aquí se ha convertido en muchos de estos municipios como una, una, una forma de expolio, porque no hay políticas de tránsito, ni de transporte, ni de circulación. Entonces, las personas que te dicen, bueno, muy bueno, que quitan a la gente porque son unos abusadores. Sí, pero es que no lo puedes ver sino en un contexto, en un sistema de tránsito, transporte, circulación, recaudación, estacionamiento, y volvemos. Hemos vuelto al mismo caudillismo que tú estabas hablando de los orígenes del derecho constitucional y administrativo, pero eso sería un neocaudillismo aquí, es temático. Estamos en la avenida Venezuela González, común para todo lo que trabajamos aquí, que tenemos que hacer gestión entre la alcaldía, entre los tribunales, y tú vienes aquí a la avenida Venezuela González y tú vemos cómo temporalmente remolcan vehículos. Pero con repente sale alguien con una chapa, y esa persona se queda y después se va remolcando. Ojo, no estoy diciendo que no, como que en todo caso sí es necesario porque hay que liberar la vía, pero porque esa, porque hay ese favoritismo, y este sí porque tiene chapa, porque es funcionario. Hay una desviación de poder, la desviación y abuso de poder. Claro. Pero que dejamos que no íbamos a hablar de los vicios, no vamos a hablar, cuando digo los vicios, es como categoría propia de nulidades de los actos administrativos. Mira, ya estamos terminando a la hora fijada. ¿Qué te gustaría que le dejáramos a las personas que nos están viendo, que si tienen alguna duda? ¿Qué invitación le vamos a hacer? Mira, puede empezar de alguna manera plantear, porque estamos hablando de que el ciudadano en su principal actuación es frente al municipio. Es difícil escaparse de lo que es la administración. Incluso como abogado. Yo ya sé que nunca en mi vida iba a ser administrativista. Y caí en el año 89 en el municipio de Sucre y no nunca salía este medio. Porque lo negaron. Entonces, tal cual. Entonces, el ciudadano es imposible, es imposible que se desprenda ese vínculo con la administración. Y es imposible que se desprenda ese vínculo con el, este, el, la, la, quien ejerce, quien ejerce de alguna forma el gobierno nacional, estado municipal. Esto puede ser una ventana para que la persona aprenda a ser ciudadano. Para que quita esa posibilidad, esa mentalidad que va a ser administrado y quizás poco a poco nos vamos convirtiendo en ciudadanos. Importante. Uno, que toda duda que tengan sobre temas, date cuenta que hablamos de circulación, de policía, de actividades económicas, de eventos, de cementerio. A lo mejor aquí hay municipios que no tienen, pero la competencia de los cementerios es de los, de los municipios, es municipal. Matadero. Ajá, matadero. Este, publicidad, ¿qué más hablamos? Actividad comercial. Actividad comercial, ingeniería municipal. Hablamos de vehículo. Vehículo. O sea, todas estas dudas las pongan aquí, porque, José Gregorio, tú has tenido alumnos que han ocupado cargos públicos, alumnos que han estado en la parte, digamos, privada, en contra de ellos, y surgen conversaciones interesantes, pero yo creo que hay que ampliar las reflexiones y no se queden nada más en los que personas que sean abogados, que estudien derecho administrativo y más específicamente servicios públicos o, digamos, el municipio. Esto tenemos que abrirlo no solamente al abogado, al profesional, al comerciante, al transeúnte, porque a lo mejor yo no habito en un, en un determinado municipio, pero paso por ahí todos los días y tengo un interés directo, al que presta servicio, al que quiere invertir, no solamente estamos hablando en el caso de Caracas, sino, o de los municipios que componen, digamos, el, el, el municipio, para quienes no nos ven, para quienes nos ven que no son de Venezuela. La capital de Caracas, de Venezuela es Caracas, pero Caracas, digamos, es un puntico dentro de un área que pertenece a un municipio, a un estado, que es el estado Miranda, que tiene, digamos, cinco municipios muy, muy, muy cercanos. Bueno, cinco o siete o nueve o diez, porque también la gran Caracas se va también. Pero entonces, pero esa complejidad no es muy distinta en su contexto en, en Lara, en Zulia. Y si no conoces, no sabes cuándo pasas de Chacao a Baruta, de Chacao a Zucra. Ah, bueno, que, que valga esto que está aquí, que son, estas son las quebradas que bajan del Ávila y cada uno de ellos, por ejemplo, en el caso de Miranda y de Chacao, las urbanizaciones están, la límite, la frontera natural, son las distintas quebradas. O sea, las quebradas fueron, digamos, la frontera en cada una de esas parroquias o municipios o, o las urbanizaciones. Aldeas, porque estamos hablando de una época de aldeas. Sí. O sea, van a poner a una aldea. Entonces, yo creo que básicamente la invitación, es más, y esto, este, este programa se va a hacer, este, digamos, más próspero o va a crecer, eh, gracias a las, a los temas que nos pregunten. Vamos a tener invitados, algunos físicamente aquí, otros a través de las, de las, de las cámaras, que puedan, digamos, aportar desde sus experiencias en las distintas áreas de conocimiento. Yo estoy cansado de los abogados. Qué fastidiosos somos los abogados. Vamos a tratar de buscar ingenieros, arquitectos, historiadores. A mí me gustaría seguir con esto, como capítulo siguiente, esto, lo que fue, lo que fue la historia, que insisto con los cronistas, ya hiciste una invitación a todos los diferentes cronistas de diferentes ciudades en Caracas, que quieran participar, empiecen, y vamos a hacer una charla del, del, del cronista. Puede ser una noción general del cronista, la función del cronista, o las anécdotas que puedan tener ese cronista. Insisto, con lo que fueron las canciones populares, por ejemplo. ¿Sabes qué, qué, qué sabroso es uno que ha tenido la oportunidad, por supuesto estamos limitados con lo, con lo de la pandemia, pero que tú vayas a, a Valencia, a San Diego, a Barquisimeto, a Carigua, a, a donde sea, ¿no? A Caudare, a Maracaibo, Puerto la Cruz, Margarita. Entonces, tú no solamente te quedes con lo, lo, lo sabroso de visitar a los amigos, hemos coincidido en Margarita con Alejandro, este, que haya una promoción por parte de los municipios a través del cronista, con las redes, con TikTok, con, con Instagram, y sepamos un poquito más de nuestros estados, de nuestras ciudades, de nuestra, de nuestros amigos, porque nosotros hemos tenido oportunidad de tener amigos, profesores de varios lados, entonces tú te puedas meter y veas cuándo se fundó una ciudad, por qué esto, aquello, eso es, yo creo que hay que, que tiene que agarrarlo el municipio y el piso jurídico está, lo que pasa es que hemos convertido, esto es, a veces suena, suena cómico, bueno, ¿por qué no llevamos las elecciones en mesa, mesa que más aplauda y hacemos las elecciones así? O sea, a veces es una falta de respeto a lo que estamos, está sometido a, a estas campañas de verdad, que es la autocracia, vamos a votar por quien nos va a dar con el garrote, y eso se aplica en todos los aspectos. Sí. Señores, José Gregorio, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Aquí estamos, entonces, este primer capítulo piloto, y va a salir, esperemos, todos los martes, los primeros martes de cada mes, a las 7 de la noche. Va a ser o grabado, y bienvenidas las, las, las observaciones, o en vivo podemos sacar algunos también. Antes de irnos, ¿por qué no explica el nombre municipal es o municipales? Bueno, porque podemos utilizarlo multisémicamente, municipales, porque vamos a tocar temas que son eminentemente municipales, y también puede entenderse, municipal es tal cosa, por ejemplo, municipal es el servicio de policía, municipal es el servicio de, de los cementerios, de los mataderos, municipal es, este, la vialidad, municipal es el atender los servicios públicos, y municipal es atender al ciudadano como primera, diga, interacción entre la autoridad, y el, el, y el ciudadano, y la persona. Municipal es ser ciudadano. Y municipal es ser ciudadano. José Gregorio, estamos en contacto, y los esperamos. Muchísimas gracias, y bueno, esperamos que escriban aquí, y nos vemos pronto. Hasta luego.